Señoras y señores, ¿cómo están? Soy Dennis, el TIC de Paz y como saben pues aquí ando ganando mi billete porque en la televisión, ay no niña. Bueno señores, nos hemos venido a Consuma, señores, estamos en la Don Rúa, aprovechando... Ah, MacArthur Park, señores, estamos en MacArthur Park celebrando este gran evento, el Festival de los Salvadoreños. Señores, estas calles se han inundado de azul y blanco, muchos salvadoreños con papel y sin papel, arriba todos los salvadoreños, uy que enojada esa, arriba el salvador señores, vamos a ver que encontramos en este gran reportaje. ¿Qué onda hermano, cómo está, todo bien? Bien, bien, bien. Todo bien, vacilando, vigiando bichas, mirando por aquí. ¿A qué parte sos? De Zulután. Zulután, un saludo para toda la gente de Zulután, que el Firpo quedó en segunda y ya va para abajo, hijo otra vez. Sí, no, no, pero ahí está, ahí está, somos abidionados de Firpo. ¿Qué puede decir usted en Guatemala? Ay, yo sé. ¿Qué dijo? Mi pregunta de soltero, casado, mi hermano. Las dos cosas. Divorciado también. Divorciado. A ver, anda buscando gringos con papel o sin papel. No, ya la tengo. ¿Ya la tenés? Sí. ¿Ya tenés los papeles? Ah, desde hace 25 años. ¿Cómo está, mi querido hermano? Bien, muy bien, hermano. ¿Se parece Alfredo Cristiano y usted? Yo soy el hermano. Es que a veces usted entiende que usted tiene que tener un buen corazón. Un buen corazón, así, este vuelo. ¿Ya? ¿La medida que pasó? ¿Cambiamos? No, 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 ya agarro los papeles. Ya, gracias a Dios, ya. Ay, reparta ahí, mira que ya los legalizaron, así que podemos... Sí. ¿Podemos cazarnos? No, no, no. Haceme el pájaro, hombre. No, 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 no. Haceme el favor, todo mío tampoco. Tengo un amigo que se llama Guillermo, que te puede hacer el pago. Sí, Guillermo. ¿Quién es su mamá y quién es su papá? Mi papá está ahí trabajando. Ah, está trabajando. ¿Qué? Trabajando el papá y la mamá gastando el pisto aquí, ¿verdad? Sí. La chanchona, Gargario. Me fui a pasar la tarde. ¿Qué está, mi querido hermano? Bien, bien, ¿qué onda? ¿Qué onda que anda haciendo aquí consiguiendo gringas, pero aquí solo salvadoreña? Aquella modelo quería llevarme, pero salió el papá. ¿Cuál es la técnica para agarrar papeles, mi hijo? Trabajar duro. Trabajar duro. Yo también, no me han dado nada. No, hombre. ¿Cómo se hacen los squads? A ver, de ladito, de ladito, de ladito A ver ¿Ya agarró papeles muchachos o no? Ah, TPS nomás TPS Mi consejo es agarre una gringa Si quieres darle todo ese desmadre, agarre una gringa Pero aquí no hay, aquí van las almadoreñas Tengo que irme para allá No, aquí que p*** ¿Estás buscando gringas, solteros o casados? No, bichas, hombre Ah, bichas, ¿de cuántos años? No, pues que pagan de 18 18 Es uno de nuestros periódicos aquí Que están allá comiendo sus pupusitas Famosas pupusitas aquí Con mucho cariño, Mayra y Alan ¿Cree que nos deporta Donald Trump? No, nos deporta, nos volvemos a meter ¿Cuántos minutos le daba este amor antes? Le sigo dando ¿Y ya le pidió pisto a su mamá? Ajá ¿Le da pisto a su mamá siempre? Sí No No le da dinero a la mamá No Nos despedimos en esta gran fiesta de cocina Con esta chulada de mujer Miren, cómo lo mueve No me mené mucho la cuna que me va a... Oiga, reportó Para lo nuestro, Denisel El tic de paz ¡Suscríbete al canal!